Y llega nuevamente el camión del pescado para todo, es la cuarta B que lo traemos a la ciudad. Esto fue un proyecto que, digamos, lo trajo el diputado provincial Martín Doñate a toda la provincia y nosotros, en colaboración con el intendente Avelo Arati, que nos da el lugar para que entre a la ciudad, es la cuarta B que llega el camión a la ciudad. Cerramos el día jueves en el Parque Rosaguar. Bueno, ¿cómo está marchando? Perfecto, como siempre. Realmente, si por ahí tiene una ciudad que se consume demasiado el pescado, en las veces anteriores hemos pasado las 10 toneladas. Así que, por suerte, bastante bien. ¿Cuántos los precios? ¿De cuánto a cuánto varían? Y tenemos la marluza sin espinas, 70 pesos. Hay una marluza Chegeté que viene con la dorsal, que esa se puede sacar, la dorsal, y se puede hacer chupines. Esa tenemos a 60 pesos, tenemos calamar entero 70, langostino 140. Es un poquito variable, dentro de todo bastante económico. Recordamos que todo esto es por 2 kilos.